Efectivamente, este documento es el único testimonio que se ha podido recoger de un testaferro, de un miembro de la red Orellana. Estamos hablando de Manuel Villacrés Arevalo. ¿Quién era este hombre? Este hombre fue por años el chofer de Rodolfo Orellana. Y siendo chofer, presten atención, se hizo dueño en papeles de un terreno valorizado nada más y nada menos que en 14 millones de dólares. Así, así aparecía este terreno. El 2 de octubre, o sea, hace apenas mes y medio, este hombre, otrora muy cercano, aceptó ya ante el Poder Judicial que él ni siquiera hizo los trámites de esa presunta adquisición. Los hizo, según ha declarado Ludit Orellana. Y que la firma que aparece en la minuta como suya, tampoco lo es. Pero además, Villacrés también aporta otra información. Él describe cómo los ingresos que se obtenían por el terreno eran transferidos inmediatamente a cuentas de otros testaferros cuyos nombres ya han sido revelados. O sea, fácil, estos no la van a tener. Porque además tendrán que enfrentarse también a otra autoridad. La primera que se enfrentó a esta organización. Nosotros hemos sido testigos de las amenazas que recibía de la salvaje hostilización y agresión de la que era víctima desde la revista Juez Justo. Las amenazas contra su vida. Estamos hablando, por supuesto, de la doctora Julia Príncipe Trujillo. Doctora, en verdad, un verdadero placer y gusto tenerla aquí en el set. Buenas noches, Rosana. Muchas gracias por la invitación. No, el trabajo que usted ha estado realizando, en verdad, ha sido de así, de mucho, mucho respeto. En el caso de usted, llegaron incluso a enviar sicarios a la puerta de su casa, sin importar que sus hijas estuvieran ahí. Efectivamente. Efectivamente, llegaron en una moto lineal dos sicarios colombianos portando armas. Gracias a Dios, en ese momento mis hijas no se encontraban en casa. Y como esas, usted ha tenido que soportar todo tipo de amenazas. Amenazas, este, toda, todo... Todos los ataques que se pueden imaginar. Los ataques, abedrentamiento, difamación, este, que se iniciaron a partir de que solicité, se comprendiera en la investigación a Rodolfo Orellana Rengifo. Denuncias, querellas, cartas a los diferentes ministros. Mi fotografía se ha paseado en los buses de transporte público. Publicitaron la revista, su revista en todos los programas de televisión, con los titulares de Julia Príncipe Trujillo, de procuradora, administradora de Burdeles. Acabo de ver el reportaje, o sea, trapearon el piso conmigo. Claro, como señalaba incluso. Así es, el reglaje que ha admitido Benedicto Jiménez, el reglaje que se me efectuó, y él lo ha admitido ante las autoridades judiciales. Sí, es verdad, aunque lo quiera presentar de otra manera. Que edita el aparato de amedrentamiento que formaba parte de la organización criminal. Este es un paso importante, ¿no es cierto? El testimonio de este señor Villacrés, pero hay un hecho que nos preocupa de manera especial. Esta red tenía un sinnúmero, casi medio centenar de testaferros, pero ninguno de ellos en este momento está siendo, digamos, no tienen orden de captura, y estamos hablando de testaferros que juegan una pieza importantísima medular en una organización delictiva como esta. Efectivamente, Rosana, esa situación nos preocupa muchísimo, y en reiterados escritos se lo hemos hecho saber a la señora fiscal, porque hasta el momento de las 52 personas que se encuentran comprendidas en la investigación preliminar, 44, no tienen medidas asegurativas. O sea, nada garantiza que en este momento puedan estar tomando su avión para irse del país. Absolutamente, absolutamente. Y con absoluta tranquilidad. Y este señor es uno de los principales testaferros, y sin embargo, digamos, está en calidad de citado, con una comparecencia simple. Ahora, en el caso de la fiscalía, ¿siente usted que se están dando todos los pasos que se requieren dar? O sea, digamos, esto de que no tengan una orden de detención estos testaferros es un punto. Pero, por ejemplo, cuando interviene en el local de Guardia Civil, el búnker de Llana, ¿cómo se ha avanzado con todo lo que se decomisó o se encontró hoy? Bueno, en esa diligencia de deserraje y allanamiento se encontraron una serie de evidencias. De evidencias que obviamente se han programado diversas diligencias para el deslacrado. Sin embargo, hasta la fecha no se concluye. ¿Y ya pasó cuánto tiempo? Claro, a eso iba. Eso fue el primero de julio, si mal no recuerdo. El primero de julio. O sea, todo julio, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses. Cuatro meses. Y, digamos, las computadoras, los libros, todo lo que puede haber ahí. Se ha avanzado muy, muy poco. Muy poco, realmente. ¿Cómo puede ser eso? Y esa es otra preocupación. Pero, lamentablemente, creo que se está tergiversando y se está pensando que al impulsar sobre este tema, como que si estuviéramos atacando al Ministerio Público. Ese jamás ha sido nuestro propósito. Jamás, jamás. Lo que hemos hecho desde el inicio, desde que nosotros asumimos esta investigación, desde hace cinco años y para ser más precisa, desde el año 2009, lo que hemos hecho ha sido contribuir con la investigación. Así es, con toda la información, además, que han logrado recopilar. Proporcionamos toda la información. Lo que es importante, y me consta, es cómo han podido establecer toda la red. Cómo llegan todos los tentáculos en diferentes empresas, en diferentes ámbitos. ¿No es cierto? Y ese es un trabajo, pues, enorme que han logrado ustedes realizar. Es sido un trabajo muy duro, muy sacrificado, de mucha paciencia. Pero, al final, aquí están los resultados. Si bien es cierto, felicito las acciones de la Policía, de nuestra Policía Nacional, de la Policía Colombiana, de la DEA, en la captura de Orellana Rengifo y de la hermana. Pero, reitero, no deja de preocuparnos que los 45 involucrados, procesados, estén libres. Así es, además, como decíamos, los recursos financieros en estos casos son importantísimos. ¿Qué otra medida está pendiente, de tal manera que ayude, precisamente, a llegar a un proceso en el que se termine haciendo justicia? Que no se garantice impunidad, más bien. En este momento, también está pendiente de incorporar a las personas jurídicas a la investigación preparatoria. Claro, que deben ser también una lista enorme. Sí, es una lista enorme. Estamos hablando de empresas. De empresas de inmobiliarias, liquidadoras, ONGs, empresas mineras, empresas vinculadas a la tala ilegal, de todo tipo de empresas. ¿Que no han sido, tampoco, sus cuentas congeladas ni nada? Es que no han ingresado, no han sido incorporadas aún a la investigación preparatoria. Claro, pero entonces estamos hablando de que algunas de las personas, las dos cabezas, sí han tenido, de alguna manera, toda la atención del mundo. Pero todo lo que es el resto de la red, está ahí, activadas. Las dos cabezas y Benedicto Jiménez. De las 52 personas que están comprendidas en la investigación preparatoria, tres están con prisión preventiva. Sí, pues. Tres con comparecencia simple, uno con orden de captura. Y toda la cantidad de empresas vinculadas tampoco han sido tocadas. Y encima tampoco avanzan con el deslacrado, ni con evaluar un poco todo lo que se logró recoger en ese bóker. Así es, así es, Rosana. Alarmante, así es, Rosana. Bien, doctora Príncipe, nuevamente felicitaciones por el trabajo que viene realizando. No, Rosana, muchas gracias. Déjame por favor decir que fue este programa, fue quien nos respaldó en su momento, creyó en nuestro trabajo. Y recuerdo que el 23 de enero del 2011 salió el primer reportaje, dando a conocer a toda la población cómo operaba esta presunta organización criminal. Bueno, y agradecemos también por eso. Nosotros hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva, porque más adelante, otra perla más del congresista Rodolfo Neira. Profilio Neira. Muertes por encargo, asaltos a mano armada. Este es el agitado ambiente en el que se produjo uno de los crímenes que esta semana ha golpeado fuerte. A los periodistas, a la población cañetana, a todos los peruanos. A estos malditos lo han matado a mi hijo, le metí un balazo por la grandísima, por la mitad. Credencial otorgada a Rofilio Neira Guamaní. Su nombre, Rofilio Neira Guamaní. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Un parlamentario sobre el que hoy pesa una grave acusación. La cojita negra. Buenas tardes. Señor. Yo un amigo, conversé contigo. Sí, señor. Usted ha venido a mi casa. Me ofreció la plaza. Todo usted me lo hace cuenta. A mí solo me ofreció. Sí, estoy bien. Gracias. Gracias. Gracias.